Cuando agradeces por lo que tienes, la vida conspira para darte más cosas por las que agradecer. Y esto es tan cierto, cuando envías esos sentimientos de gratitud, ¿qué crees que sucede? Te vuelves instantáneamente feliz del momento. Cuando eres agradecido y feliz con la vida, tal cual como es el día de hoy, muchas cosas más fluyen hacia ti, para ser agradecido y feliz. Pero lo contrario es cierto, cuando te sientes que no tienes para agradecer, ¿en qué te estás enfocando? ¿Estás enfocado en todo lo que no quieres? ¿O enfocado en todo lo que no tienes? ¿Y qué crees que vas a traer hacia ti? Exactamente más de aquello que no quieres. Hazte tu misión todos los días, tomarte unos minutos y ten gratitud. Da gracias por esos dos regalos llamados ojos, muchos no tienen esa suerte. Da gracias por tus oídos que te permiten escuchar este mensaje. Da gracias por las personas de tu vida que hacen la diferencia. Da gracias por los tiempos difíciles, porque estos han desarrollado tu fuerza y tu espíritu. Da gracias por tu vida. Hay tantas cosas que agradecer. Ya sea que agradezcas a Dios, a la vida, o que agradezcas a una persona especial de tu vida. Hay algo muy especial en ello. Hay algo tan real sobre esos momentos en que estás contigo mismo, y ver tu vida y solo decir, gracias. Gracias por este regalo. Gracias por este camino en que estoy. Y el hecho es que hay muchas personas que viven la vida sin experimentar la belleza de estos momentos. Tu vida, aunque llena de imperfecciones, es de todos modos una experiencia. Es una experiencia que aquellos que están en sus últimos momentos darían cualquier cosa solo para permanecer unos minutos más. Imaginas que mientras escuchas esto, hay personas que están respirando por última vez, tomando su último aliento en este planeta, viendo hacia atrás en sus vidas, deseando haber podido hacer algo más. Mientras tanto, tenemos esa experiencia. Estamos vivos. Estamos respirando aire. Nuestro corazón bombea. Nuestras neuronas hacen billones de operaciones por segundo solo para mantenernos aquí. Y no podemos encontrar razones para ser agradecidos. Hay todo un espectro de vida que te estás perdiendo cuando no tomas momentos para sentir. Solo para sentir. Crea momentos de gratitud dentro de ti. Solo para apreciar. Solo por el hecho de estar vivo. Cuando lo hagas, tu vida cambiará. Te desconectará un poco de este juego de consumismo. Te va a desconectar del frenesí, la crueldad, locura, desinterés, de la sociedad. Y vas a crear conexión con algo más grande que tú. No me importa cómo lo llames. Sea Dios, el universo, la vida o magia. Cuando empiezas a apreciar la vida, hay un cierto poder que te va a traer muchas más razones para ser agradecido. Es una de las grandes paradojas de la vida. Cuando estás en un estado de necesito esto y necesito aquello. No importa cuánto adquieras o cuánto tengas, nunca tendrás suficiente. Pero cuando tienes el coraje de ser agradecido por lo que ya tienes, es ahí cuando la vida te bendice con aún más. Tú puedes decidir el momento de dejar, de dejar las quejas, de dejar la culpa y acusar, de dejar de culpabilizar a los demás. Y sustituye esto y empiezas a aceptar que estás en un viaje increíble, de enamorarte de cada segundo de él. Y ahí será cuando realmente empieces a vivir. ¡Gracias por ver el video!